Así que como ya lo dije, mucho gusto. Soy Cristian Vélez, un joven soñador, pero que también hoy con un gran compromiso social, de una manera voluntaria, he venido donde ustedes para que entre todos construyamos una reflexión. No es algo que yo voy a hacer solo, es una reflexión que vamos a construir. ¿Entre quiénes? Entre todos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si ustedes no participan, muchachos, no vamos a hacer bien la construcción de la reflexión que vamos a hacer el día de hoy, que es acerca del liderazgo y que igual yo los invito que si al lado tienen una libreta para tomar apuntes, pues vayan tomando apuntes de siete cosas que vamos a ver el día de hoy, muy básicas y fundamentales. Para empezar, no me gustaría utilizar la palabra de moda. Alguien que me responda. Si uno toma el celular, si ve las noticias, si coge un diario, si conversa con un vecino, ¿qué es lo que más se ve hoy en día? ¿Cuál es la palabra de moda? Eso va. No. Coronavirus. El coronavirus, exacto. El coronavirus, quédate en casa. Y yo no quisiera utilizar coronavirus porque, ah, entonces voy a una charla y también me van a ver de coronavirus. Pues yo voy a hablar simplemente de coronavirus para decirles, muchachos, en este mundo, en este momento, el mundo necesita mucho más de ustedes. ¿Por qué? Precisamente por el coronavirus. Necesita de la juventud y de la juventud que ayude a transformar esta sociedad que va a quedar, que está quedando un poco golpeada. Por culpa de la pandemia. Y por eso, para iniciar, yo quiero contarles un pequeño cuento que va a ser, que nos va a ayudar a reflexionar acerca de siete luces que vamos a encender hoy. Pero vamos a prestar mucha atención. Acerca de un viejo campesino que se mantenía siempre en una montaña y se mantenía meditando y orando. Él lo veía muy ocupado. Alguien que pasaba por ahí constantemente le preguntó, oye, ¿usted cómo puede tener tanto trabajo si vive en soledad? Usted se mantiene solo. ¿Y por qué se mantiene trabajando? El tipo contestó, mira, yo tengo varias cosas que hacer. Tengo varias cosas que hacer. Yo tengo que entrenar a dos halcones. Anótenos si quiere ahí. Tengo que entrenar a dos halcones. Yo tengo que entrenar a dos águilas. Tengo que tranquilizar a dos conejos. Tengo que disciplinar una serpiente. Tengo que motivar un asno. Y tengo que dar un león. Le repito, la respuesta fue que tenía que entrenar dos halcones, dos águilas, tranquilizar dos conejos, disciplinar una serpiente, motivar un asno y domar un león. Quien hizo la pregunta le volvió a decir, pero en esta finca yo no veo a ningún animal. ¿Dónde están? Le prestemos, muchachos, mucha atención a la respuesta. El ermitaño le respondió, estos animales los llevamos todos dentro de nosotros. Los dos halcones, los dos halcones se lanzan sobre todo lo que se presenta, lo bueno o lo malo. Hay que entrenarlos para que se lancen solos o cosas buenas. Y son nuestros ojos. Tengo también dos águilas que con las garras heren y destrozan. Y tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y ayuden sin hacer daño. Y son mis manos esas águilas. Los conejos quieren ir donde ellos quieran y quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos aunque haya sufrimientos, problemas o cualquier cosa que no me guste. Y esos son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente que es cerrada en una puerta de jaula. Pero ella siempre está lista para atacar, morder y colocar su veneno en cualquiera que esté cerca. Por ello tengo que disciplinarla. Y es mi lengua. Esa es la serpiente. Y el burro, que es un poquito obstinado, no quiere cumplir con su deber. Siempre está cansado. Y se niega, lleva carga y pone todos los días excusas. Y ese es mi cuerpo. Por último, necesito domar al león, que quiere ser el rey. Es altivo. Es siempre que quiere ser el primero. Es vanidoso. Es orgulloso. Se cree el mejor de todos. Y ese es mi ego. Muchachos, como ustedes ven, tenemos mucho trabajo. Pidamos al que sea, al que sea, sin importar quién sea. Porque todos lo buscamos de una manera diferente, pero todos tenemos un Dios. Y al que sea ese Dios, usted pídale que le ayude a dominar todo lo que ustedes llevan dentro de ustedes. Para que podamos ser cada día mejores estudiantes, mejores hermanos, mejores hijos, mejores vecinos, mejores ciudadanos. Y de esta forma voy a compartir por acá lo que yo he denominado las siete luces para proyectarme como un líder. ¿Están viendo la imagen, cierto? Entonces vamos a hablar hoy de siete luces para proyectarme como un líder. ¿Por qué? Reitero, después de esta pandemia y también gracias a que ustedes muy pronto van a salir a una sociedad y tienen que aportarle a esa sociedad. Ustedes se tienen que proyectar como líderes de la sociedad panamea. Entonces uno debe encender siete lucecitas para poder alumbrar su propio camino y el camino de los demás. ¿Cuál es la principal función? Cualquiera, por favor, cualquiera que me responda. ¿Para qué sirve una lamparita, un bombillo? ¿Para qué sirve? Iluminar. Iluminar, ¿cierto? Podríamos estar tranquilos en una noche sin con qué iluminar. Siempre estamos intranquilos, estamos inseguros, estamos preocupados y entonces necesitamos unas luces. Para ser un líder también necesitamos siete luces. La primera luz comienza, cachos. Primera luz, todo comienza con una visión. Entonces van a copiar ahí. Primero, la primera luz es ¿qué? La visión. Y no es la visión precisamente la de la óptica. Es la visión que va a tu actitud, a lo que sueñas, a lo que anhelas, a lo que quieres, a lo que proyectas. Entonces, si usted es un líder y no tiene proyectado a dónde quiere llegar, a quién quiere servir, qué quiere desarrollar en su vida y en la vida de su familia, muchachos, no van a tener el camino. No hay luz que les alumbre ese camino. Entonces, dice que la única cualidad que define a los líderes es la capacidad para creer y hacer realidad una visión. Hay que creer y hacer realidad una visión. Un líder que no cree, que no sea capaz de creer en la capacidad de realizar sus sueños, no es un líder. Porque antes de todo esto, incluso antes de yo mostrarles lo de los siete luces para liderar, pues debíamos de haber hablado de qué es el liderazgo, ¿cierto? Pero yo creo que ya nos imaginamos y creemos que el liderazgo es esa capacidad de moverme y de mover a los demás, de contagiar a los otros, de enriquecerlos, de darles energía y también de hacer realidad una visión. Por eso, para esta primera luz, yo quiero que reflexionemos después de mi proceso de formación en CUPA, de qué manera voy a contribuir con el desarrollo de Panamá. Y así, cada vez que encendamos una luz, como hicimos la primera, siempre vamos a ver que al final tenemos ese texto de reflexionemos. Y ustedes van a notar, si quieren ya o luego la encargada del curso les va a dar el cuestionario, pero luego a esas siete preguntas del reflexionemos, le van a dar respuesta en su casa, con tranquilidad, cuando se estén preguntando por sus vidas. Pero hoy, siete voluntarios, ¿sí? En cada pregunta, solo uno, me va a ayudar a responder una de esas preguntas. Entonces, la primera es, después de mi proceso de formación en CUPA, ¿de qué manera voy a contribuir con el desarrollo de Panamá? ¿Quién me quiere ayudar con eso? Uno solo. Que diga, después de yo haber pasado por CUPA, ¿de qué manera voy a contribuir con el desarrollo de Panamá? ¿Cuál es la visión que tengo de mi desarrollo con Panamá? Cualquiera de ustedes, sin pena, recuerden que al final van a ser siete los que van a dar las siete primeras respuestas, pero a esta primera yo los invito a uno. Yo creo que de manera personal y también como estudiante, contribuir al desarrollo de Panamá sería como profesional y hacer las cosas bien y dar el ejemplo para más generaciones como ejemplo, para más generaciones o, sí, para más personas, no solamente de mi país, sino también poder llegar a otras personas de otros países. Muy bien, Emily. Esa respuesta va directamente al punto. Y usted tocó la palabra fundamental. Desde el desarrollo profesional. Cuando termine su paso por CUPA, su proceso académico termina convirtiéndose en profesionales, pero profesionales íntegros, en profesionales capaces de hacer las cosas bien por el país, con una ETA, con grandes capacidades de algo muy bonito que se llama servicio. Hay personas, y escuchan muy bien esto, que terminan haciendo muchas veces lo que les toca y a veces lo hacen de una manera feliz o a veces también de una manera resignada. Pero yo los invito a que ustedes no piensen en qué les va a tocar hacer, sino realmente qué quieren hacer. Porque de ahí nace una palabra muy bonita que se llama vocación. Cuando yo hago las cosas con vocación, porque es a lo que yo siento que fui amado en esta vida, que es mi visión, que es mi misión, que es lo que me seduce, lo que yo me siento atraído. Hoy más que todos ustedes, algún día, Dios quiera que desde ya estén en ese discernimiento vocacional. Saludo a la psicóloga Stephanie. ¿Sí? Y aprovecho que estás por acá para preguntarle algo. ¿Cómo descubre usted su vocación para la psicología? Cuéntanos un poquito. Hola, ¿qué tal chicos? Hola Cristian. Esto, bueno, la vocación para psicología la descubrí a la edad que tienen los chicos. Realmente era algo que me gustaba mucho y básicamente decidí estudiarla para ayudar a las personas. Pero cuando entré a la carrera, pues me di cuenta que era mucho más allá que solamente ayudar a las personas. Esto, y poco a poco fui como armando esa pasión y esa vocación durante la carrera. Entonces, esto fue un proceso muy lindo, experiencia de diferentes maneras, voluntariado en diferentes áreas, que te ayuda en ese crecimiento para realmente asegurarte de que estás en la carrera que te apasiona. Y que te levantas todos los días para trabajarla sin esas molestias de tengo que madrugar o esas cosas que no pueden suceder. Pues con mi carrera no sucede. Entonces, eso es lo que puedo decir con experiencia a la psicología. Muy bien, Estefany. Mire muchachos, eso es. Ella, a la edad de ustedes, ya soñaba, ya sintió ese llamado a servir a la sociedad. Más que estudiar, que ir a una universidad, que obtener un título, que tener una foto con el traje de la ceremonia de graduación. Lo que ella soñó fue servir a los demás. Y ese es el servicio que estamos llamados hoy y al cual nos invita esta primera luz de tener una visión. Para cerrar, que nuestra visión, independientemente de lo que sea, signifique al final servir a los demás. Desde cualquier condición que sea nuestra vocación. Si es de médico, si es de abogado, si es de enfermera, si es de doctor, desde lo que sea. Usted está llamado a servir ¿a quién? A los demás. ¿Estamos? Podemos pasar al segundo punto, ¿les parece? No sé si Julie de pronto tiene algún comentario ahí o alguien. Seguimos, seguimos. Está buenísimo. Seguimos. Segundo, muchachos. Hay que motivar y hay que atreverse. Esa es la segunda luz. Motivar y atreverse para ser un líder. Porque eso es lo que le estamos invitando hoy en Cupano. Es que usted salga y va a ser un ciudadano, mano. Usted va a ser un líder. Incluso desde hoy, usted tiene que empezar a ser un líder en su entorno, en su casa. Qué tan bueno que las mamás digan, miren, mi hijo se despertó y lideró a ser el aseo de la casa. Ahí empieza el liderazgo. Que usted vaya y usted ve muchas basuras en su barriada y diga, no, vamos a revisar un poco la barriada. Y que usted va a crear grupos de WhatsApp o de lo que sea, pero para compartir información, para aprender cosas. Lideren cosas bonitas. Entonces, lo segundo es motivar y atreverse. La psicóloga nos decía, yo sueñé con ser psicóloga y servir a los demás. ¿Qué le tocó entonces? Hacer un dibujo y pegarlo. O ponerse a rezarle a un santo y esperar a que las cosas pasaran. No. A ella le tocó automotivarse y lanzarse a ese sueño académico. Y luchar y trabajar por él. Pero yo les cuento que yo también, al igual que la psicóloga, pues comparto su misma profesión. Y cuando estaba en la edad de ustedes, a un par de familiares, les dije que quería estudiar eso. Y me decían, no, es costoso, es difícil. Y la palabra que siempre les van a decir. Independientemente de la carrera que haya estudiado. No, no estudie eso, que eso no da plata. ¿Sí? Señores, primero no se hace por plata. Segundo, cuando uno quiere algo no hay impedimento. Que la carrera es costosa, que no hay dinero, que no hay condiciones. Yo en ese momentito no tenía la forma monetaria, pero tenía la visión que fue el primer punto que les compartí. Y han visto en los supermercados aquellos que empacan en el súper y que la gente les da una monedita al final por llevarle los cartuchos al carro. Bueno, a mí me tocó ir a los super, hacer esa actividad y con lo que me daban de propinas, con eso pagué mi universidad. Y me convertí en un profesional y soy muy feliz de lo que soy. Y después pude hacer otra carrera que se llama administración de empresas. Ya cuando estaba ejerciendo como psicólogo, ya pude tener un mayor recurso para entrar a otra universidad de mayor nivel y estudiar otras cosas más. ¿Por qué les cuento esto? Esto es porque la vida es de sacrificios, es de arriesgarse, es de motivar, automotivarse y correr con ese riesgo. Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, a aprender más, a hacer más, tú eres un líder. Si nadie te sigue, y no estoy hablando de los seguidores de Instagram, estoy hablando de los seguidores de usted como persona. Porque usted puede tener muchos seguidores en Instagram, en Facebook, pero como persona, ¿quién te sigue? Usted no tiene seguidores. Es principalmente porque en usted no ven actitudes que inviten a imitarlo. ¿Sí? Entonces, si ustedes en esta etapa que están de desarrollo, van a la universidad y hacen las cosas bien, adivine qué va a pasar con las futuras generaciones de JUPÁ. Cuando ustedes algún día, y yo creo que alguien me contaba de JUPÁ, que ya ha pasado que con el tiempo van los muchachos, que hoy en día están ya en campos de laboral muy amplios, y van a contar sus testimonios a ustedes que están estudiando, y eso a ustedes los inspiran a aprender y ver cómo otros han llegado muy alto y que también pasaron por JUPÁ. Entonces, que nuestras acciones inspiren a los otros. ¿Qué acciones? Estas acciones que motivan y que también hacen que nos atrevamos a más. Por eso reflexionamos. ¿Qué me motiva hoy a atrever? ¿Qué me motiva a atrever? ¿Qué me motiva a atrever? Esta es una pregunta muy fácil, y yo voy a buscar que uno de ustedes, también como lo hizo ahora una compañera, ¿qué me motiva a atreverse? Y las respuestas hasta se las voy a ayudar a construir. Hay algo que nos tiene que ayudar a atrevernos, y es que esas personas que están alrededor, que se llaman nuestras familias, ¿cierto? Porque ¿quién de ustedes no quiere lo mejor para su familia? Para sus padres, para sus madres, incluso si tiene una hermanita menor. Usted no debe ser solo querer encontrar un estatus económico y laboral para regalarle una zapatilla. No, usted debe buscar es ser lo que nos enseñaba este segundo punto, ser un ejemplo para ella, para que su hermanita o su hermanito menor también en algún momento se empiece a proyectar como un profesional. ¿Alguno de ustedes, cualquiera, que me diga qué lo motiva a atreverse? Yo, bueno, en mi caso, a mí lo que me motiva muchas veces es cuando yo pienso en mi abuela, en mis abuelos, que fueron los que de chiquita más me criaron, obviamente mis padres, mi hermana, como usted dice, más que darle un estatus social o darle algo material, me gustaría que en un futuro ella estudie y sea mejor que yo, o sea, dé la talla mejor que yo, me gustaría que ella vea cómo estoy yo estudiando y diga quiero ser mejor que mi hermana porque ambas somos muy competitivas y creo que eso es lo que a mí me motiva bastante. Así es. Muy bien. Y esa respuesta está fantástica. Yo creo que le va a necesitar algo. No solo en la familia nos tiene que motivar hoy a atrevernos. A todos, todos los que estábamos en esta charla virtual, tenemos que tener algo en común. Lo que nos tiene que llevar a atrevernos es nuestra propia Panamá. Porque incluso en épocas de pandemia nos quedamos cuestionando que el gobierno no tiene la culpa, que este no hizo, que aquel dijo, que vea. Señores, no nos quedemos señalando. Seamos parte del cambio más de la crítica. Usted se tiene que atrever todos los días a luchar. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que usted no puede depender de que el gobierno le dé un bono, le dé un vale, le dé una beca. No, usted tiene que salir a la calle. Usted tiene que ganarse la vida. Usted no tiene que depender de la universal, ni de no sé cuánto, a los 120. No sé cómo es eso. Usted tiene que depender por usted solo. ¿Sí? Hay que transformar a este país. Y esa es una misión que tenemos todos. Nacionales, extranjeros, absolutamente todos. Tenemos que empezar a transformar a este país. Y adivinen cuándo se va a transformar este país. Y es cuando todos nosotros comprendamos que lo más importante es la educación. Cuando comprendamos que la educación es lo más importante, ahí Panamá va a empezar a ser un país mejor para todos. Vamos al tercer punto. ¿Les parece algún comentario, alguien? Seguimos. Tercer punto. Nunca subestime el poder del optimismo. Entonces hay gente que le dice a una, pero es que a usted le gusta soñar mucho. Pero usted qué está pensando. Pero eso no se puede. No, sea optimista. Que el optimismo es esta fuerza mágica que de alguna parte del universo sale y conspira a favor de aquel que quiere algo bonito para él y para los demás. Si usted, como nos decía el primer punto, si usted tiene una visión, muchachos, esa visión es para servir a los demás. Muchachos, no se preocupen. Que el universo, que Dios, se une para que esas cosas a usted le lleguen. El que tiene una idea buena en su cabeza, de alguna manera le van a pasar las cosas. Eso sí, tampoco como dije en el anterior punto. Ah, yo me voy a quedar esperando a que me llegue mi beca para poder estudiar. No, señores. Hay que lucharla, hay que trabajarla. Si la oportunidad no llega, mire lo que nos dice la frase de Milton. Si la oportunidad no llama, construye una puerta. ¿Sí? Hay que construir puertas. Hay que buscar los medios y los recursos. No esperar a que te toquen la puerta. Hay que estar adelante de las adversidades. Y como lo dije anteriormente, no ponerme limitantes. Yo no puedo, no soy capaz, no tengo tiempo, no tengo recursos. Eso solo cabe en la cabeza de los perdedores. En la cabeza de los vencedores hay una sola palabra, dos palabras que se llaman, yo quiero y yo puedo. Y eso, hasta la psicóloga alguna, o quizá yo les podríamos hablar en algún momento. Es algo muy lindo que se llama programación neurolingüística. Lo que yo le digo a mi mente, muchachos, eso se ejecuta. Ustedes, en este proceso de discernimiento vocacional, de pensar qué quieren estudiar, qué quieren hacer, de vez en cuando por ejercicio, mentalmente, cuando se levanten, antes de acostarse, cuando estén en la ducha, digan, yo quiero y yo puedo, yo quiero y yo puedo. Y verán cómo la mente, cómo su actitud los va a llevar a desarrollar ese objetivo. Por eso, a pesar de las adversidades, de los problemas, si es cierto, seamos optimistas y perseverantes. Nunca piense que ese optimismo no lo va a llevar a nada. Por eso, ¿cuál es la reflexión rápidamente de este punto? ¿Cuál oportunidad de las que tengo actualmente me ayudará a transformar mi futuro? Porque es que, mire qué linda esta parte de la reflexión, también nos da para ver un poquito del tema anterior. Actualmente tenemos oportunidades, ¿sí? Y estar en esta videoconferencia es porque Dios nos ha dado la oportunidad de pertenecer a un grupo formativo donde muchos quisieran estar y en los cuales ustedes fueron los bendecidos en poder estar. Se llama Júpá. Ahí ya te están gozando de una oportunidad. Entonces, si yo tengo cosas buenas, llegó también el momento de retribuirle al mundo algo de lo mucho que me ha dado el mundo. Yo les pongo un ejemplo y ustedes me van a ayudar a responder. Si por detrás de su casa pasa un río, por detrás de su casa pasa un río y usted le tira basura, ¿qué va a pasar con ese río? ¿Qué puede pasar? Si usted le tira la basura del río, ¿qué pasa detrás de su casa? Se seca. Se seca. ¿Qué más puede pasar? Se contamina. Y cuando llegue el invierno, ¿qué puede pasar? Inunda la casa. Te puede inundar la casa, ¿cierto? Ahora, si por el contrario, tú lo cuidas, no le echan basuras, y te desencubes un par de cosas, ¿qué te puede dar ese río? Agua, frutas, árboles, enredados. Agua, árboles. Mucha agua. Exacto, te puede dar hasta peces, la comida, ¿cierto? Así mismo, así mismo es la vida. La vida es como un río. Lo que tú le deposites, siempre dice que te va a dar el río. Ustedes han tenido oportunidad, y van a tener muchas más. Es decir, la vida les está dando. ¿Cómo se van a comportar ustedes? Dándole también al mundo. Es decir, muchas de las actividades que hacemos los psicólogos, todas las hacemos por intereses económicos. Creo que se te fue el audio, Cristian. ¿Cristian? La sociedad empresarial, que es también la que llama a las empresas, a devolverle un poco a la sociedad de lo mucho que le da a las empresas, ¿cierto? Ustedes, alguno de ustedes que me responda, ¿qué oportunidad de las que tiene actualmente le va a ayudar a transformar su futuro? Yo. Tiene la respuesta. Cuéntame. Cuéntame. Yo. Ajá. Bueno. Este, pues, como usted había dicho, corroboró lo que usted dijo, de la Fundación UnPay, supérate. Es una gran oportunidad, la verdad, desde el principio, desde que comenzamos hasta el final, nos ha como empujado a hacer muchas cosas, y nos ha dado muchas oportunidades, no tanto, o sea, simplemente la beca para aprender inglés, informática, para crecer nosotros mismos, sino también, más allá, en buscar, siempre nos dan estas charlas que nos ayudan de una u otra manera. Entonces, yo digo que esa es una oportunidad que podría, que puede ayudar a transformar mi futuro, ya que en esta posición que yo estoy, que voy a la universidad, nos han estado ayudando bastante con lo que son becas, escoger nuestra carrera, buscar, investigar, entonces, yo diría que es súper fácil. Excelente. Entonces, todos, tenemos en común, todos los que están en este grupo, tenemos en común una oportunidad que se llama, estudio y academia, en UPA, ¿cierto? Y esa oportunidad, ustedes ya la tienen enterito, y con esa oportunidad, como les decía, es que podemos transformar, mi futuro, y el futuro, en nuestro país. Siguiente punto, muchachos, un líder, tiene que tener, una comunicación, por esa comunicación, tiene que ser, frecuente, y clara. ¿Qué significa esto? Bien sabemos que existen dos tipos de comunicación, la comunicación, verbal, el líder, el líder, tiene que comunicar, y tiene que comunicar, de las dos maneras, que acabo de mencionar, pero de una manera, frecuente, y de una manera clara. Existe un lenguaje, que va más allá de las palabras, ¿cierto? Y yo no sé si les ha pasado, que uno conversa con alguien, y uno siente que la persona, está respondiendo, como por responder, que no tiene buenos gestos, y yo sé que nos ha pasado, que no provoca conversar, con esas personas. Muchachos, el líder tiene que comunicar, el líder tiene que ser alguien, a darle para hablar. El líder, por ejemplo, acá hay, X personas, que ya las respuestas, han dado respuestas, dos, tres veces, una vez. Eso es ser un líder, en este momento. Eso es liderar, en un grupo de aprendizaje. En todos los aspectos, de nuestras vidas, la comunicación, tiene que ser clara, concreta, y oportuna. Pero, ¿qué pasa? Y en este punto, muy especial para ustedes, muchachos. Como jóvenes, todos los días, nos aislamos más. Evitamos comunicarnos, con el otro. Y cuando vemos eso, muchos de los, cuando ustedes se montan, al deado de rojo, al metrobús, al metro, vemos que todos, estamos herméticos, con una burbuja, con nuestros auriculares, viviendo nuestro mundo, y con esta posición. Así andamos los seres humanos, hoy en día. Yo creo que la fisiología, del ser humano, en unos años, va a ser con la cabeza, más inclinada. Pensamos que el homo sapiens, en su desarrollo, va inclinándose, y va siendo más recta, su postura. Pero yo creo que la escalada, va a volver a caer, porque ustedes van a ver, cómo está hoy en día. Si ustedes se paran, una parada del bus, cuenten cuántas personas, están con el celular así. Están, ¿qué? En su mundo. No escuchan. No ven. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre escuchar y oír, oír cualquier sonido, pero escuchar es prestar atención y comprender el mensaje. No seamos jóvenes herméticos. Ah, a mí me invitaron a una charla, ah, en el grupo, yo voy, escucho a ese señor de gafitas, ahí a hablar, y decir cosas, y todo, pero yo estoy ahí sentado, nomás, esperando que pase la hora de la charla, y bueno, y cumplir. No. Señores, tenemos que comunicarnos, tenemos que participar, tenemos que ser más exactos en nuestras personas, y que ese lenguaje que va más allá de las palabras, como yo siempre lo he dicho, el mejor idioma, el mejor lenguaje, y la mejor religión del mundo, se llama el amor. ¿Sí? El lenguaje del amor, el lenguaje en el que yo transformo mi mundo, y transformo el mundo de otras personas, por medio de amor. Sea cual sea, repito, su vocación, que sea una vocación que usted va a poner al servicio a los demás, y que la va a hacer con amor. reflexionemos, como jóvenes, muchachos, como jóvenes, ¿qué debo transmitir a la sociedad? Yo como joven, ¿qué debo transmitir a la sociedad? Ahí en mi entorno. Entonces, yo necesito que ustedes me den la respuesta, pero yo también voy a dar mi respuesta como adulto. Mira, yo necesito, en este momento en el que vive la sociedad del COVID, yo necesito transmitir esperanza a mis colaboradores, a mis compañeros, yo necesito llenar de esperanza. ¿Por qué? Porque es que estamos preocupados, porque no sabemos cuánto vaya a durar esto, si nos vamos a contagiar, si existe la vacuna. Yo debo transmitir esperanza, más no desesperación. Ahora, uno de ustedes, respóndame, como joven, ¿qué debe transmitir a la sociedad? ¿Quién es el voluntario esta vez? Yo, yo, yo. Ok, yo creo que una de las cosas que más deberíamos transmitir como jóvenes a la sociedad es lo que es la solidaridad, que ahora la vemos bastante reflejada en la situación que estamos, porque hay muchas personas que ahora mismo no tienen cosas que nos necesitan, por lo cual nosotros como jóvenes que a pesar de todo por lo que está pasando en la pandemia somos lo que podemos soportar un poco la enfermedad si no tenemos otros problemas aparte, por lo cual somos un poco más, podemos ser más ayudantes al momento de hacer algo, por lo cual sí, yo tengo ese, ese valor de la solidaridad, yo puedo saber que yo puedo hacer algo por alguien más que no sea solamente por mí, porque quizás en un futuro yo también voy a necesitar que los jóvenes hagan lo mismo por mí. Exactamente, muy bien Ana, y en la forma en la que termina me encanta, yo necesito que los jóvenes me imiten, se acuerda que hemos hablado mucho de esto, de que me imiten, que me imiten mis acciones y también iniciaste con una palabra muy importante, solidaridad. Mi mamá, y yo sé que la de ustedes, muchas veces nos han dicho una frase muy linda, muy sonada, muy retrillada, que es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y si ustedes como jóvenes no tienen su mente, su cabeza, en sus sueños, en su visión, en sus ideales, servir, muchachos, ustedes van a estar en esta vida como unos árboles que ni siquiera generan ningún tipo de fruto. Qué es lo bueno de uno ir a una finca e ir a coger mangos, aguacates, qué sé yo, disfrutar de los árboles que tengan frutos, porque un árbol sin frutos sirve para dar sombra, pero el resto como que no es atractivo. ¿Qué tipo de árbol les gusta más a ustedes? El que de frutos, ¿cierto? Entonces, nuestras acciones tienen que reflejar que vinimos a esta vida ¿qué? A servir. ¿Estamos? Si alguien tiene un comentario más, bienvenido. Siguiente punto, y yo creo que este es el más, lo más importante de todos, y se llama predicar con el ejemplo. El líder no solo se puede quedar en predicar, sino que tiene que demostrar que sus acciones son iguales a lo que él tanto hace. Miren esta frase, a la hora de influir en otras personas, porque lo que hace un líder es influir. A la hora de influir en otras personas, el ejemplo no es lo más importante, es lo único importante, decía algo. Y yo le anexo algo, muchachos, no hay nada más triste, no hay nada más triste que un consejo, que alguien que te dio un consejo, pero que a su vez está acompañada de un mal ejemplo. ¿Qué significa eso? Una persona que le diga, muchachos, ocúpense por estudiar, muchachos, sean puntuales, pero si esa persona no es puntual, ¿qué está diciendo? ¿Qué está invitando? Y eso pasa mucho en las empresas, ¿sí? En donde alguna jefa le dice, ¿usted por qué llegó tarde? Pero esa jefa todos los días llega tarde, ¿eso es coherente? No, si yo le voy a exigir que llegue temprano, yo soy el primero en ser llamado a llegar temprano. Somos el ejemplo. Si ustedes, ustedes desde ya están haciendo algo muy lindo y los que tienen hermanos, ustedes están siendo un ejemplo para sus hermanos. Pero si ustedes se desvían del buen camino en el que van y aceptan muchas de las tentaciones y de las ofertas que tiene el mundo que desde ya me ofrezco para que algún día habremos de eso, Julie, de las ofertas que tiene el mundo para ustedes que un gran porcentaje son muy buenas pero otro gran porcentaje son muy malas, si ustedes escogen una de esas opciones, el camino malo, muchachos, no pretendan que sus hermanos sean lo diferente de ustedes porque ustedes son los espejos de ellos, ¿sí? Entonces, en la vida hay dos opciones, el camino corto que te promete riqueza, muchas cosas, o el camino largo que está lleno de obstáculos, de dificultades pero que al final adquiere la riqueza y la vas a poder disfrutar mucho más, más tiempo del que no, del que tomó el camino corto. La sociedad, lastimosamente, incluso pasó en Panamá hace unos años, que las series que nos mostraron en televisión eran de narcotráfico y de violencia y eso hizo que muchos pensaran y quisieran imitar a esos narcos, a esas personas que han conseguido el dinero fácil, muchachos, el dinero fácil no existe, la riqueza fácil no existe, para usted poder tener riqueza y ser feliz, debe gastar años de sacrificio y esfuerzo, muy pocas personas en el mundo, la probabilidad de ganarse la lotería y ser millonario es muy poca, incluso si usted se gana la lotería en Panamá usted solo se gana dos mil dólares, eso no es ser rico, eso para pagar las deudas y ya, pero si usted quiere riqueza lo que usted necesita es trabajar muchos años, pero trabajar siendo feliz con lo que hace por medio de un servicio, entonces si usted quiere influir en otros, simplemente tiene una opción, ser testimonio, que sus acciones sean testimonio de lo que supuestamente usted es, hay mamás que dicen ah, mire, usted es luz en la calle y oscuridad en la casa, ¿qué significa eso? ah, no, cuando usted va a ocupar es un niño bien portado, es un niño bueno, mejor dicho, bien peinadito, pero cuando llega a la casa es un niño de sobreviviente, eso no está correcto, usted tiene que ser en todos los ámbitos de su vida una persona recta, para que sea testimonio en el hogar, en la escuela, en el trabajo, con la novia, con el novia, entonces tiene que ser correcto, estamos, reflexión, ¿cuál de mis acciones, cuál de mis acciones es digna de imitar por parte de otros jóvenes? ¿Qué de las acciones que usted hace, un joven las podría ver y decir, mira, lo que hace Karen, lo que hace Saúl, lo que hace Carlos, lo que hace Juli, lo que hace Laura, eso está bien, yo quisiera hacer eso, ¿qué hace él? quisiera hacer, ¿quién me responde? Yo, Guillermo, bueno, yo en lo personal, tengo dos hermanos, dos menores que para mí son todos, y a mí me encantaría que ellos pudieran, en algunos ejemplos, copiar mi ejemplo de, por así decirlo, el sacrificio que estoy haciendo ahorita, porque estar en su padre, en su padre, te hemos dicho el programa, ya por si no es fácil, yo quisiera que ellos imitaran eso de mí, que no se dejaran guiadas por las modas, o sea, si actuales están mal, imagínense cómo estarán en unos 10 años, 5 años, que ellos ya estén en adolescencia, yo quisiera que ellos no imitaran eso, que les metieran dedicación y empeño a lo que hacen, que se centren, o sea, que no se dejen de que, oh, voy para una fiesta, en vez de que vamos a estudiar un parcial para mañana, o sea, no quisiera que ellos fueran, quisiera que ellos tuvieran dedicación a lo que hacen, y esfuerzo sobre todo, en serio lo quisiera. Muy bien, Guillermo, lo que dice Guillermo es muy importante porque apunta una palabra que no hemos hablado casi, y es el sacrificio, todos tenemos que hacer ¿qué? Sacrificios, y cuando la gente ve que uno llegó al éxito por medio de sacrificios, la gente va a estar dispuesta también a motivarse, a lanzarse, y a hacer los mismos sacrificios, ¿estamos? penúltimo punto, sexto, cultiva la paciencia, la paciencia es una de las virtudes más importantes que los jóvenes tenemos que tener en nuestro diario vivir, ¿por qué? porque las cosas no son fáciles, muchachos, no va a ser fácil, pero tampoco nadie nos ha venido a decir que va a ser muy difícil, no sabemos cómo vaya a ser, pero sí tenemos que saber que tenemos que ser pacientes, lo que les decía hace un momento, la riqueza y el éxito significan muchos años de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio, quizás ustedes en su proceso de aprendizaje se han dado cuenta que hay materias, hay ramas de lo que han estudiado que se les dificulta más que otras, algunos las matemáticas, qué sé yo, ¿qué tiene que ser usted? Paciente y perseverante y pensar que el único impedimento que existe es el que usted ponga en su mente, ese es el único que existe, de resto las condiciones están dadas para que logremos las cosas. ¿Qué nos invitan? Quien tiene paciencia obtiene lo que desea, no sea impaciente, porque son muchas cosas de las oportunidades que habremos hoy en, que teníamos hoy en día, si usted va a pensar en hace unos años, usted no se imaginó que la se iba a tener, quizás muchos de los que están acá en este grupo no pensó que podría ser beneficiado de su padre, ¿sí? ¿Qué pasó? En algún momento de su vida llegó la bendición, fue paciente y la vida le dio esta oportunidad, muchos se dan pacientes y si una puerta se cierra pues no se quede mirando como quedó completamente cerrada, no salga corriendo a mirar cuál otra está abierta y si esto se le vuelve a cerrar pues vaya y busque otra, pásese la vida mirando oportunidades y mirando qué hacer. Reflexionemos, muchachos, ¿qué tanto? Esta es una pregunta muy difícil que a adultos, que a niños, que a todos nos cuesta, ¿qué tanto nos cuesta ser pacientes? Así como aquel niño que va al mini súper y quiere que el papá le dé un chocolate y cómo reacciona cuando el papá no le quiere dar el chocolate, se pone a llorar, se pone impaciente, pone a duditos, ese cualquier tipo de exposiciones. Así como cuando se nos acaba la data, ¿cómo nos comportamos? Nos ponemos impacientes, intranquilos. Muchachos, alguien que me ayude con esta respuesta que es bien especial. ¿Qué tanto me cuesta? ¿Por qué me cuesta ser paciente? Yo, en lo personal, esto me cuesta a veces demasiado. El por qué de eso, bueno, depende en la situación que me encuentre, pero digamos que sí, últimamente me cuesta bastante ser paciente, pero de igual forma busco maneras como de tener un control y obtener la paciencia como sea, de alguna forma, porque es como lo mejor que yo podría hacer, como mantenerme paciente sin importar qué es lo que esté pasando. pero sí, sí me ha costado, a veces me cuesta mucho, pero creo que lo importante sería como buscar formas de que, de no perder la paciencia y calmarme. Exactamente. Tocaste la palabra más importante de la paciencia que se llama el control. Tenemos que tener el control, el autocontrol y la capacidad de saber de que las cosas no son cuando yo quiero, ¿cierto? Las cosas es cuando nuestro ser superior nos indica y nos muestra que es el momento más indicado. Quizás cosas que no te pasen hoy, tú te vas a lamentar, pero con el tiempo vas a decirte, menos mal eso no me pasó en ese momento, porque tenía que ser aquí y ahora. Todo tiene su momento, ¿estamos? Séptimo, muchachos, no existe el liderazgo perfecto. Ojalá algún día podamos y ustedes puedan aprender de que existen muchos tipos de liderazgo. Eso ya desde la parte psicológica, motivacional, existen muchos tipos de liderazgo y eso ya es, digamos que eso es un estudio ya aparte que también significa una obra de análisis para hablar del tipo de liderazgo y quizás perfilarnos en cuál liderazgo me veo yo haciendo mi trabajo. Pero, ¿por qué toco esto de que no existe liderazgo perfecto? ¿Por qué, muchachos? Porque cada uno de nosotros tiene su originalidad. Victoria es diferente a Yurdis y Yurdis a Ana y Guillermo es diferente a Cristian. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestro toque, nuestro ingrediente diferente. en cuestiones de estilo nada con la corriente, en cuestiones de principios firmes como una ropa, es decir, si bien todos somos diferentes, a partir de ahora que vamos a salir al mundo, muchachos, tenemos que tener una filosofía que sea igual en todos y es cual de que al mundo venimos a servir, esa es la visión, de que le vamos a servir al mundo. ¿De qué manera? Ya de manera diferente, sea cual sea la forma en la que usted piensa servirle, muchachos, no piensa que su forma es la perfecta, adiene cuál es la perfecta, es en la que nos unimos todos por un bien común, como una mesa de trabajo donde el arquitecto apoya al abogado y apoya al administrador a hacer las cosas bien. Entonces, si en la sociedad todos unimos fuerzas y navegamos hacia el mismo rumbo, créanme que ahí construimos un liderazgo ejemplar. ¿Se puede liderar uno solo? Pues podrías inspirar a gente, pero si tú quieres liderar masas y liderar cosas grandes, pues tienes que hacerlo en equipo. Uno solo es muy difícil en todo. Por eso, quizá Hupam me dio la oportunidad de estar con ustedes, le ha dado oportunidad a más personas, mucha gente se suma a sus programas. ¿Por qué? Porque es consciente que entre todos podemos construir ese objetivo de la Fundación Judio Panameña, que es cuál? Traer una formación adecuada para todos ustedes que debemos de cambiar una frase, muchachos. Ustedes no son el futuro del país, ustedes son el presente y el futuro del país. No esperen el futuro para intentar ser líderes. ustedes ya sean esos líderes que necesitan esta patria. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún aporte para este séptimo punto, en donde la reflexión ¿qué nos dice? A usted, Natalia, a usted, Jordis, a usted, Guillermo, Julie también, a Laura, a Karen, a Emily, a nuestra psicóloga, a Ana, a Saúl, a Ángeles, a Carlos, a Óscar, a Alejandro, a Alberto, a Sofía, a Gabriel, a Aníbal, a Vanessa, a Eugenis, a Ángeles, a Alanis, a Álex, a Alanis, a Rolando, a Maylin, a Hadrin, a todos, a todos, a todos los que están acá, ¿qué los va a caracterizar como líder? Y uno solo que me dé la respuesta. ¿Qué te va a caracterizar como líder? Yo quería, yo. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Bueno, escuchando los siete puntos anteriores, yo me quiero basar en que, primero que todo, un líder debería ver todo lo que es el entorno que tiene para así manejarse con todo su equipo y ver entre todo lo que es la comunicación, el entusiasmo y la motivación que deben tener todos a realizar una acción. Tomar la iniciativa y así poder ser como un grupo mucho más unido con optimismo a un nivel máximo para poder lograr todo lo que nosotros queramos. También tenemos que, eso es lo que usted mencionó, de cultivar la paciencia, ya que, tal vez las cosas no se lograrán en el momento, sino mucho más adelante, pero con buenos beneficios. Y tampoco este liderazgo perfecto porque siempre habrá recaídas por uno que otro problema, pero igualmente con lo que es la comunicación, todo se podría llevar a cabo de una mejor manera. maravilloso. Muy bien, muchachos, y yo creo que esa es la invitación, por eso lo dejé para el último punto, esa es la invitación que nos tiene que dejar esta hora que hemos compartido, y es cuál va a ser mi toque diferente, cuál va a ser mi característica con la cual la gente se va a intentar invitarme, me van a seguir y me van a ver como un líder. Que esta sea la invitación del día de hoy, me encantó compartir con ustedes, no sé si hay espacio para preguntas o dudas, y que bueno, que cuenten que por acá hay un amigo, que muchos de ustedes han ido a visitarme a la oficina cuando nos llevan ese día en regalo de patrocinadores, que nos hacen muy orgullosos, espero verlos allá en algún momento, y que sientan, repito, no son el futuro, son el presente, y desde el presente es que se cambia el futuro, porque si no, no vamos a ver cuándo llegue el futuro, porque ya lo estamos viviendo, esto es como cuando ustedes se van a dormir, así como tienden, como organizan las sábanas, así van a dormir, ustedes hoy tienen que tender la sábana de su futuro, para que cuando estén en él, puedan dormir, puedan vivir bien en él. ¿Listo? Juli. Me encantó, me encantó Cristian, tenemos dos minutos, si alguno tiene alguna pregunta, o algún comentario. No, bueno, yo quería agradecerle a Cristian por darnos tiempo, por tener el entusiasmo y las ganas de darnos esta charla para nosotros, que, bueno, hablando por mí, es bastante valiosa y bastante necesaria, y bueno, la verdad, gracias, más que agradecerte, no tengo más nada que decir. Natalia, con todo el corazón, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, señor Cristian, ¿qué es lo que los motiva a hablar así con los jóvenes, con nosotros? Bueno, muchachos, les cuento, yo me considero joven, aunque ustedes digan, pero yo apenas, apenas yo tengo 30 años, ¿cierto? Y han sido 30 años en donde la vida me ha dado muchas bendiciones, ¿cierto? Una de ellas es haber tenido una linda familia, tener una linda familia, unos padres, a los que amo, una hermana a la que amo, tener unas buenas oportunidades académicas y también unas excelentes oportunidades laborales. ¿Qué me motiva a mí? De que esta conversación que yo he tenido con ustedes es una oportunidad que me da el mundo de devolverle, de retribuirle muchas de las cosas buenas que me ha dado el mundo. Por ejemplo, hay otra cosa que yo hago a manera personal, independiente y también voluntaria y son terapias de pareja para personas que tienen un matrimonio y una relación y que están pasando dificultades. ¿Por qué lo hago? No por conseguir dinero, ¿sí? Lo hago porque mi papá y mi mamá cumplieron con 45 años de casados y tuvieron un lindo matrimonio y una linda familia y de ahí yo creo que empezaron unas condiciones diferentes para mí. Entonces, ¿por qué hago esas terapias? Porque muchachos, yo nací en una linda familia y yo quiero que las familias y los hogares se conserven. Entonces, ayudo por ahí a las terapias. ¿Por qué me he motivado a hogar con ustedes? Esto no es por marketing del costo, no es para que ustedes compren el costo, esto lo hago yo al título personal como profesional y lo hago porque a ustedes los jóvenes, nosotros, los que ya vamos un camino más adelante, 10 años más adelante, mi vejez, la calidad de vida de mi vejez va a depender de las acciones que ustedes van a empezar a ejecutar en unos años. Alguno de ustedes va a ser el presidente que va a decidir cuánto voy a recibir yo de pensión de jubilación. Así que yo quiero que ustedes salgan muy bien adelante y que me paguen muy bien mi jubilación. ¿Listo? Me encantó porque parece tan simple y nos podemos reír, pero tiene tanto de verdad y profundidad eso que acaba de decir Cristian que creo que es una manera maravillosa de cerrar y ya te estamos invitando a un próximo encuentro sin lugar a dudas a que pueda seguir compartiendo espacios con nuestros jóvenes. Con mucho gusto, así será. Bueno, chicos, tenemos que seguir nuestra mañana. AM tiene que encontrarse con su profesor de informática unos minutos, así que Cristian, muchísimas, muchísimas gracias por este espacio y bueno, seguimos encontrándonos de manera virtual, de manera presencial como la situación permita, pero seguramente encontrándonos. Claro que sí, bendiciones para todos, que estén muy bien. Muchas gracias, gracias chicos por estar y por la participación, los felicitamos. Bueno. Bye. 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 Gracias.